Volver a empezar, comenzar de cero ¿Cómo hago para no herirme más el corazón? No he sido capaz de olvidar tus besos Y en cada paso de mi vida aún siento que estás Mis días son grises, mis noches nunca terminan De solo pensar que otra vez Me toca empezar de cero Volver mi corazón de cero Y esperar a que salgue solo otra vez Me toca empezar de cero Volver mi corazón de cero Y esperar a que salgue solo otra vez Te voy a olvidar Te voy a olvidar Cuando salga el sol podré decir tu nombre y no habrá temor A que este corazón se te rinda Mi niña, habrás perdido un gran amor Cuando salga el sol con el sol, el cielo se sujeta Me hizo llorar Oh, 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 oh Ay, como olvidar Oh, 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 oh Hasta los años los que hacen llorar Mis días son grises, mis días son grises, mis noches nunca terminan Oh, 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 oh De solo pensar Me toca empezar de cero Volver mi corazón de cero Y esperar a que salgue solo otra vez Me toca empezar de cero Volver mi corazón de cero Y esperar a que salgue solo otra vez Oh, oh, oh Para que salga, que salga el sol Oh, oh, oh Para que salga, que salga el sol Oh, oh, oh Ya no sabes Historias de amor